No hay nada de mierda, nada No hay nada de mierda, nada de mierda Sí, que proteja la miel pero que no venga ¿Eh? Pero que no venga Un montón de mierda ¿Y eso cómo lo escurrimos después? Te voy a quitar toda, ahorita una poca ¿Llega o no? Sí, te estoy grabando ¿Eh? Te estoy grabando ¿Eh? Le dejaremos una poca Pero que no me voy a acercar para que... No, no, no te acerques Si ves alguna ahí cerca, está corriendo La pierdes, te digo A ver si me encuentras un... una brocha Una brocha No, no, déjalo, déjalo No, no te acerques No, no te acerques ¿Y por dónde se meten? De lante Ah Cuidado que va a aplastar alguna Ya escúrrela